bueno señores hay bobo hay bobo en el movimiento señores suscríbanse al canal y denle me gusta señores cada día se pone más picante la cosa señores la pre consciente dice que alofo que tiene más de 2200 teléfono y el alfa reproduciéndole más de 100 mil view diario señores aquí están señores una granja de robots que le reproducen sus vídeos automáticamente más de 100.000 view a diario señores eso deja mucho que pensar señores aquí estamos viendo los vídeos de alofo que en los teléfonos señores pensándolo bien si es verdad lo que se rumora que este señor no está vendiendo imagen falsos señores que ese tipo de lo que tiene una granja de robot reproduciendo el vídeo bueno más adelante veremos el lápiz señores su papá tripeándose que él dice que es el hombre que más cotorra en la república vamos a escuchar bueno está súper bonito es de parte del lápiz señores saben que el lápiz un tipo bacano un tigre bacano señores y admira mucho a sus viejos señores como palín donde quiera lo representa le da su cariño su amor señores y ahora está presentando el papá señores presenta el papá se ve súper hermoso ese gesto señores también yomel el meloso anuncia paris señores junto al guaj en europa señores chequen chequen lo dice yomel que yo soy tan sicario que ya viene paris con el loco del me gente vamos a esperar esa bombazo ya van a romper chequen el yomel ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!